Llega la nueva edición de HotSaint 2015 en México. Aprovecha cuatro únicos días con descuentos exclusivos por internet. Con más de 300 productos para llevarte lo que quieras. En línea es más fácil, cómodo y seguro, donde podrás hacerlo donde tú quieras. A cualquier hora y utilizando tu computadora, celular o tablet. No te pierdas esta increíble oportunidad con los mejores descuentos online. Ingresa a www.laptopmexico.com Este 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. Con descuentos exclusivos por internet. En línea es más fácil.